Un anhelo y una deuda gigante que tenemos como sociedad chilena es el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho, aceptando la existencia de varias naciones dentro de la nuestra. Creemos y defendemos la importancia de que Chile sea considerado una plurinación, respetando estas culturas vivas y caminando hacia un verdadero diálogo intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta semana llamada Plurinacionalidad.